Un hombre camina de noche por Nueva York cuando presencia el brutal asesinato de una mujer. Enfrentado con la oportunidad de hacer lo correcto, opta por no decir nada y huir, con lo que atrae la furia de un familiar de la víctima expresada en esta lapidaria sentencia. Si no necesitas usar tus sentencias, yo los voy a tomar de ti. Con un tráiler protagonizado por Bradley Cooper en el que se alternan momentos de drama con vertiginosas escenas de acción, Five Senses promete ser un éxito en las salas de cine, excepto por un detalle, la película no existe. Escenas de casi 50 películas y capítulos de una serie de televisión se mezclan en el tráiler, que es el resultado del trabajo de Jaron Pitts, que habló sobre su obra en tiempo real. You've got to have the skill to do video editing, and I've been working on that for about 10 years now. And then the creativity of just thinking, hey, what would it be like? I don't know if you've seen that Thundercats fan-made trailer. I saw that, and I knew the guy that did that on the Internet, and it kind of inspired me to start to try my own, and it kind of exploded from there. I had no idea that it would, and I've gotten a lot of contacts since then, and at this point, people are asking me to do it. El tráiler que lanzó a la fama a Pitts fue el de Linterna Verde, que llegó a Internet dos años antes que el tráiler real, y que ha sido visto más de 6 millones de veces. Si uno seguía por las críticas, tu tráiler de Linterna Verde es mucho mejor que la película verdadera. Impulsado por su éxito, Pitts aceptó trabajar en el tráiler, también ficticio, de la versión real de una cinta serbia de animación llamada Technotis. Sí, los producentes que tenían los derechos de hacer ese filme me llamaron a mí porque pensaban, hey, vi el tráiler de Green Lantern y pensaban, hey, esto sería una buena idea hacer la misma cosa con esta propiedad, la tecnología, y así, sí, me llamaron a mí para hacer eso. ¿Es una tarea de imaginación completamente libre, o tienes una especie de guión para saber qué buscar? Ambos. Ya había un filme de anime existente, así que tenía una referencia visual para lo que el filme sería. Y así, sí, había una secuencia de hoverboard en este filme, en el filme de anime, y ellos querían poner eso. Y, tú sabes, a la primera vez me dijeron, oh, sí, hay que tener muchas películas con hoverboards en ellos. Y no hay, realmente, Back to the Future es sobre todo. Así que, es difícil encontrar. Finalmente, he encontrado algunas cosas que parecían como hoverboards, pero no realmente. Luego llegó el proyecto Five Senses, basado en un cómic sobre un hombre que es despojado uno a uno de sus cinco sentidos. Five Senses fue una cosa similar. Tengo un llamado de algunos produjeros que estaban buscando hacer algo especial, generar un impulso y, you know, preguntar qué podría ser. Y, like, by the time Five Senses came along, I had started to realize that the value in these fake trailers is to really try to, you know, fool people. And that's kind of the goal now. You know, with Green Lantern, I got a lot of flack because there's a scene in it that's obviously from the Star Trek movie that came out a couple of years ago where they're diving down and, oh, it's from Star Trek. The whole rest of the trailer people think is real and then that one, oh, you put Star Trek in this trailer. I'm like, no, everything's fake. ¿O no pensaría que tienes una biblioteca de imágenes en tu cabeza? I would like for people to think that, but no, it's not the case. I have seen a lot of things, but a lot of times it's a treasure hunt. I don't know, you know, I know what I'm looking for, but I don't know where to find it. So I'm just going through tons and tons of material trying to find that one nugget of genius. Para más información, visite esta dirección. Yo soy Wilson Vega, en Tiempo Real. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.